Bienvenidos a Sabor a Fútbol, el canal de Maho 5 estrellas y hoy tenemos la sección favorita de Andrés Cabrera GPS Es la de Andrés, es la de Andrés, tío GPS, vamos a comenzar Bueno, ya sabéis cómo va esta sección, os voy a hacer preguntas y vosotros tenéis que ubicarlas en el mapa o decir de dónde viene, ¿vale? He de decir que me ha metido ya la presión porque al decir que es mi favorita, yo ya voy como favorito y si pierdo la gente me va a criticar en comentarios ¿Te puedes callar? Sí, por supuesto Yo os voy a dar una afirmación, vosotros tenéis que decir de dónde viene y bueno, va con palmadas, ¿vale? ¿De dónde viene? O sea, hoy va de origen de las palabras Etimología No, etimología no va, va a ser graciosito Sí Quita era un punto, quita era un punto Bueno, vamos con la primera ¿Dónde nació Federico Valverde? Mmm, no sé si te has adelantado No, no, no No es el país, ¿dónde nació? Juan, pero gratis Ah, que lo sabes Metirme en tu vídeo Y es correcto Pensaba que era más rebuscada que era Por eso quería jugar con vuestra mente Tengo que decir que hay tongo porque he sido yo No, he sido yo, he sido yo Yo creo que te has adelantado Sí Sí, sí Que no te pongas así No, es broma, es broma, no a la violencia Eh, quiere pegar al juez No, que no a la violencia Menos un punto País de nacimiento de Kenneth Omer Ewo Tío, no sé si te adelantas todo Será él porque no tengo ni idea Esta creo que también puede llevar trampa Yo tengo una ligera idea Voy a decir Nigeria Y es correcto 2 a 0 para Juan ¿En qué país se inventó el cinematógrafo? Para Andrés Yo diría en Francia Incorrecto Bélgica Incorrecto Italia Italia ¿En qué ciudad se inventaron las primeras normas del fútbol? Para Andrés Londres Correcto Fue en Londres Te está aplastando, tío Sí, voy perdiendo No sé País con más cantidad de españoles en el extranjero Me toca con la mano ¡No! Me tienes que pilar a la carita Vale, aviso que no tiene nada que ver con el fútbol Es país Sí ¿Vale? Con más cantidad de españoles Alemania Incorrecto Vale Voy a decir Inglaterra o Reino Unido Inglaterra Me valdría ambas, ¿no? Y es incorrecto ¿Cómo que es incorrecto? Sí Es Irlanda Que no, no, no Venga, a mí no, no, no es Es Argentina ¿En serio? Para mí tiene trampa porque claro, muchos tienen la doble nacionalidad por ser padres Pero nacidos en Nacidos en Argentina, claro Tiene doble nacionalidad pero claro, yo había interpretado nacidos en España Bueno, que es Argentina, Andrés, Andrés, da igual Vale, 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 vale Siguiente pregunta Es el país con más dialectos del mundo No, no sé qué nada ha sido Más dialectos del mundo Estoy casi convencido Me ha dado, eh Me ha lesionado De que es Indonesia Incorrecto ¿Chino? Incorrecto Yo pensaba que se te la ibas a saber Papua Nueva Guinea Oh, la sabía, tío Ay, era mi quinta opción No, no me la das teniendo Indonesia y Papua Nueva Guinea No, Papua no Bueno, vamos a hacer un pequeño break Perfecto Sí Voy a brindar por vosotros, que estáis compitiendo muy bien Muchas gracias O no O no O no Claro, porque soy calvo, ¿no? Pero bello ¿Cuál camello? Vamos con la siguiente pregunta Ojo que tiene trampa Países asiáticos que lo acogieron por primera vez ¿A quién? ¿Que lo acogieron? Por eso tiene trampa Y tiene que ver con el fútbol Ah, ¿te refieres al fútbol? 3 Indonesia Incorrecto Corea del Sur y Japón ¡Correcto! ¡Ah, el mundial! Por eso tenía un poquito de trampa Vale, vale, vale Yo había dicho Indonesia porque formaba parte de Países Bajos y fue el primer en hilo mundial Pero no había que ir Ah, vale Estaba bien tirada, ¿no? Sí, estaba bien, me gusta la pregunta Nacionalidad del primer jugador europeo que marcó en primera Andrés Francia Incorrecto Español ¡Correcto! Estoy fatal Debe decir hasta el nombre Pitus Prat Nos quedan dos Siguiente pregunta Nacionalidad de Tebo Andrés Ganés Incorrecto La verdad es que no, no lo sé República Centroafricana Incorrecto Nigeriana Ya por último Salvar la honra Luanda es la capital Luanda es la capital Vale, creo que sí Lo voy a confirmar, eh Bueno, creo que no Correcto, Angola Correcto Pues nada, eh Victoria Para Juana Roita Y tenemos aquí el premio Una planta No, otra vez no Me lo llevo a casa Te lo llevas a casa y tienes que morderlo para la foto Juan ha ganado 4-2 Juan ha ganado 4-2 Y esto no puede acabar de otra manera que brindando Porque habéis sido unos grandísimos concursantes Y tú un gran presentador Por qué nariz Y vamos a brindar también por nuestra audiencia de Sabra Fruit Siempre nos apoya Siempre nos quiere Siempre Siempre